Bueno, madrín nuevamente, tres días, volvemos a Peronía. Arrancamos bien. El ascensor fuera de servicio tengo que subir cuatro pisos, con esto que pesa 300 segundos de kilos. Es la primera vez, ah, en el espacio les puedo entrar a la vista. Es la primera vez en un mes que veo que llueve. No, no estoy volado. Bueno, para allá todo es chueca. Y para allá la gran vida. Este es café, tengo que tratarlo, pero... Me voy a asomarme porque estoy con el otro teléfono, así que correa. Pero esto. Hermoso. Y bueno, acá en mi hotel que espero quedarnos cerrados. Bueno, después de media hora de concentración, llenado, vamos a la parte inferior. Ya como acá. ¿Por qué los chabones de los idiopausos no me lo hacen así, ves? No lloré. Seguro ni siquiera me llevó hasta donde tenía que llegar, así que vamos a vuelta a ploder. Vamos, vamos, lo pibe, vamos a ganar. Rafa, en esto es uno o dos. Ah, es uno, es uno. Buen día. Ay, me encanta esta. ¿Qué es lo que es este baño? O sea, en este espejo se le ven hasta los pecados. Pero bueno. Bueno, hoy no tengo nada planeado. Voy a ir al Palacio Real, lo voy a visitar. Me acabo de entender que la entrada era gratis hasta ayer, me tengo que afectar. Pero bueno, ya la compré. Y después, eso se va a decirme a la tarde. Y mientras tanto no tengo nada para hacer. Voy a dar vueltas, 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 voy a comprar cosas. Y después me voy a ir a, voy a ver si puedo ir a almozar a Juana la Loca, quizá que es la mejor tortilla de toda España. Así que nada. La clave es venir muy temprano. Al Primark. Me compré hasta, eso no les puedo explicar. ¿Alguna de los llego que me hagas la ciudad más bien del mundo? No, 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 no. No, 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 no. Pero por favor no me os demoráis. Yo hacer esto, me voy a decir como medio rápido y en voz baja Me siento muy juzgado, no me piores que me pasa Como que la gente dedica a un chabón solo a un restaurante Ah, estoy en un restaurante Y como que me ven a entrar solo y me miran raro Y se me quedan mirando Y ven cuando me siento, que hago No solo la gente, los mozos también Vienen con dos cartas Y ya me han dejado dos cartas Y yo no les digo nada Hasta que me vayan a tomar el pedido Y es tipo, no, voy a hacer solo uno Es muy raro La gente acá me mira La que tengo al lado me está mirando ahora En el lugar Existió Sobregers La gente lo que nos hizo Elmbro El abiertor Se líos Que Bueno, quise salir y no fue posible y un campeonato para el Gais Son las monedas de mañana y me gustó lo que yo amo pero me he ido a dormir Buen día, Universo Me voy a buscar bien el día El último día es que era madre Estoy muy triste Y si me gustaba encontrará Pues me gustaba dar bien el día para que me quedaba bien Así que bueno Miren con quién estoy de vuelta Mis balijas Acá está todo Acá no tiene que pesar la balija Acá está el 80% O más Las compras que hice Online y las que hice cuando llegué a Madrid que no me llevé Y ahí también hay más cosas Estoy realmente Muy abrumado Por toda esta situación Le tengo que poner una playlist de música alegre porque estoy al poro del chato Miren mis ojos Nunca me vino a llorar Hoy va a ser la primera vez En qué momento quise comprar tantas cosas tipo Esto tendría que haber hecho hace una semana y creo que no llegaría tampoco Bueno Esto no tenía que pasar Si mañana me pierdo el avión Ariana Martina Todo esto es su culpa Chula Cafarello Gusto estuviste del lado correcto de la historia Bueno chicos Acabó el viaje literalmente Acá está la gran vía parada Son las 4 de la mañana ya estoy volviendo al hotel Ahí está Fabi Cades abierto Bueno Llegué a Fabi Cades con toda la persona con una recombra en Borghese y me dice No hasta las 4 y 10 no hacemos hamburguesas pero es otra Bueno amigos Good morning live McDonald's Ahí me voy a dar la mano primero Ahí vengo Chicos fijate me explique que fueron un ABP es más grande que mi cara literalmente Grand Mad Extreme Vamos a grabar el live reaction de Pagano de la hamburguesa ya me gustó más las papas de Argentina que estas a la hamburguesa no sé tipo fue mejor no sé qué es Sigo sin saber qué es pero está bueno ching ching amigos gran viaje es a la hamburguesa a la hamburguesa de la hamburguesa que as